¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonio El Tequila Hombre, autístico ¿El nombre? ¿No te ha gustado el nombre? Ya el nombre me da mal Espérate, señor Tequila No se puede pulsar antes de que actúe ¿Por qué no? Porque lo digo yo Y esto no es la primera vez que lo digo en televisión A ver, yo no te digo cómo presentar, no me digas cómo juzgar Tú no me dices cómo presentar porque no tienes ni puñetera idea de cómo se hace ¿Qué te iba a decir? Ten Que donde hay pelo hay alegría, casi estás tú Que donde hay pelo hay alegría, casi estás tú